Música Lo que nos llevamos aquí del foro en general es que existen diferentes visiones pero la problemática sigue siendo muy parecida aunque sea en diferentes países. Una apuesta absolutamente interesante para repensar América Latina, para repensar el mundo desde aquí. Podemos comprender más nuestro momento político para nos organizarmos mejor, para cómo vamos a hacer con la política de nuestro país y cómo podemos colaborar con la política de nuestro país. Nos deja como un panorama sobre el trabajo que adelantar en este momento de derechización de América Latina. Estamos correndo algún perigo y al mismo tiempo mucho más fuertes que existentes. Las descolonizaciones de nuestras universidades, de nuestros procesos y de cómo ir repensándonos y reflexionar con respecto a desmontar el mandato de las masculinidades. Ser mujer en Latinoamérica, mismo siendo personas de otros países, de otras regiones en América, las cosas que hablábamos son las mismas, son las mismas cuestiones, los mismos miedos. Y eso para mí es la verdadera integración de Latinoamérica. ¡Gracias!